Amar Amar De cara al sol Sin esconderse Amar Como un niño Sus juguetes Amar Como ama el pájaro Su nido Amar Amar la flor Amar el río Y tu Cintura fresca Del rocío No puedo Vivir sin amar 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 Como te amé Y me has amado Amar 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 sin que Sea pecado Amar 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 amando Amar 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 Como ama el niño Sus juguetes Amar Como ama el pájaro Su nido Amar 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 la flor Amar el río Amar 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 Amar, amar, amar amando Amar, amar, amar amando Amar, amar amando